Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, Santo, de mi sanidad y próspero año nuevo. Y continúa María acompañándonos para que seamos seguidores más fieles y más cercanos de su Hijo Jesús. Esta es la nueva evangelización. En realidad es la evangelización, es la predicación y la aceptación del Evangelio. Y durante este año de la fe, queremos estar especialmente abiertos a la gracia del Señor. Para que la fe que Él nos ha dado, es el don más precioso, produzca frutos en nosotros. Y produzca también un testimonio que atraiga a otros a Jesús nuestro Señor. Virgen María de Guadalupe, pedimos tu intercesión. Para que la gracia que hemos recibido, produzca fruto en nosotros, como produjo en ti. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por regresar con nosotros. Nueva media hora, diez y media. Canal quince. Su programa de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe. Yo soy el diácono Fernando. Buenos días. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Aquí les saluda Regina Heredia. Gracias compadre por invitarme, son Sabadito Alegre. Acuérdense que estamos en alegría. Y muchas gracias por estar con nosotros en su programa de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe. Mi nombre es Julio Marquistas. Gracias compadre, gracias Reginita. Y siempre es una bendición. Empezamos ya tempranito ahora a las seis y media y continuamos ahora de una manera muy especial. Gracias que nos permiten llegar a sus hogares. Entonces, quédense con nosotros. Tenemos la... Ya nos faltan dos partecitas más para terminar lo del Padre Alan acerca de Medina Santísima. Si tuvo hijos o cuáles fueron los hijos de la madre, ¿verdad? Porque dice, tus hijos. Entonces, muy bien explicado, basado en la Biblia. Este, precioso. No se pierda porque más tardecito ahora vamos a tener eso también. Pues empecemos con una oracióncita. Así que donde quiera que sean, júntense como familia y oremos. Dios Padre Santo de amor y de misericordia. Te agradecemos porque es justo y necesario darte gracias en todo lugar y en todo momento. Porque tú, Dios, tu poderoso eterno, te compadeciste del extravío de los hombres. Y mandaste a tu hijo para el que quiso nacer de la Virgen. Sufriendo en la cruz nos libró de la eterna muerte y resucitándonos dio la vida eterna. Por eso, Señor, este sábado de bendición te pedimos que nos bendigas abundantemente. Bendigas a todas las personas que están mirando este programa. Que les des esa convicción y esa fuerza de saber que tú estás en medio de nosotros. Que viniste para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu cariño. Y te pedimos, Señor, de manera muy especial por esa reforma migratoria que tú estás trabajando ya, Señor. Y también por nuestros enfermitos de la comunidad y las familias para que haya armonía y unidad en medio de ellos. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, hermano, por quedarse con nosotros. Y ahora sí, ¿quién nos va a ayudar a alabar y bendecir al Señor para prepararnos para el Padre Alan? A ver, ahora nos toca. Ah, pues seguimos con Francisco Sarmiento. Y un homenaje al Padre José. Así esta se llama, gracias, Padre José. Esta alabanza de nuestro hermano Francisco Sarmiento. Yo acabaron mis errores por mis penas y apuradas. José, quiero decirte mi verdad, tú eres mi campeón de nuestras vidas. Quiero verte muy contento con tus sueños realizados. Gracias, Padre José. Gracias por existir. Gracias por dar amor a mi vivir. Gracias, Padre José. Gracias por tu humildad. Gracias, Padre José. Gracias por tu humildad. Música Música Para salvarnos de nuestros pecados Gracias Padre José Gracias por existir Gracias por dar amor a mi Gracias Padre José Gracias por tu humildad Gracias Padre José Gracias Padre José Gracias queridos hermanos Gracias por quedarse con nosotros Gracias Francisco Sarmiento Y muy pronto vamos a tener su DVD También están grabando Para que así lo puedan tener también ustedes en sus casas Y ahora si vamos a compartir un poquito de las lecturas Las leímos en la mañana Pero ahora las vamos a compartir Compadre ¿De qué era la primera lectura? Fue la lectura de la primera carta del apóstol San Juan Capítulo del 5 Versículo 14 al 21 Bueno Y este La verdad Bueno Es muy enriquecedora esta lectura Para mí Estaba yo otra vez Repasándola Y decía que no adoren a los ídolos Normalmente estamos Somos muy dados a ese tipo de ídolos No compadre O sea no a los ídolos de musicales Sino que realmente hay otro tipo de ídolos Que nos lleva a veces la El comercio La Si Verdad Todo lo que nos manda la La ¿Cómo se dice? El comercio El comercio Sí Entonces realmente tenemos que ser un poco cuidadosos Porque realmente el único fiel El único verdadero Es Dios Es Dios Exacto Porque sí Muchas veces A veces Hasta se nos quita el sueño Pensando en las cosas Que son pasajeras Y no las cosas de Dios Qué lindo compadre Muchísimas gracias Y es primera Así que querido hermano Primera carta de San Juan Capítulo 5 Capítulo 5 Versículo 14 Versículo 14 al 21 Ahí está hermano Para que puedas estudiarlo también en tu vida Y el salmo Reginita ¿De qué nos decía el salmo? Pues el salmo Era el salmo 149 Salmo 149 Y bien lindo porque aquí dice O sea que como El Señor es amigo de su pueblo Y pues en realidad O sea y no todo lo que nos habla aquí Es cierto que Y no Dios es nuestro padre Es nuestro Dios Y Él es nuestro amigo En todo en todo está Este pues ahí para ayudarnos Y pues como dice Hay que alabarlo Con alabanzas Con tambores Con diferentes cosas Porque Él Él es Como decía la primera luna El Dios De que pues Sin Él no podemos hacer nada Sin Él no podemos hacer nada Qué bonito ¿Verdad? O sea que A mí se me hace que Que aquí es ¿Verdad? Este es para un salmo más Al estilo mexicano Al estilo latino ¿Verdad? Dice que se alegran los fieles En el triunfo Que inunde el regocijo Sus hogares Que alaben al Señor Con sus palabras Porque esto Su pueblo Porque en eso su pueblo Se complace ¿Verdad? O sea siempre La festividad El amor El cariño El regocijo La familia ¿Verdad? Que bonito Toda familia latinoamericana Somos todos alegres de corazón Todos alegres de corazón También en Ecuador Y en Santo Domingo Por supuesto Bueno y el evangelio Este nos estamos Queridos hermanos Con el evangelio de San Juan Y nos toca el capítulo 3 Del 22 al 30 Y es un evangelio preciosísimo Donde enseña Verdaderamente la grandeza De Juan el Bautista Cuando él no se aferra A ser el enviado El precursor Pero más bien dice Que yo me haga pequeño Para que Cristo Sea grande Que bonito Es necesario que él crezca Y que yo venga a menos Que cosa tan preciosa Y luego cuando le querían ¿Verdad? Traer lo mundano Como decía lo mundano Es decir Mira Él está bautizando también Te está quitando a la gente Y él dice Ey Dice El novio El novio está aquí De los hermanos Significa Significa parientes Significa parientes Por tanto puede significar Hermano 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 Primo Prima Primo segundo Prima segunda Etcétera 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 Ahorita se lo doy Ahorita se lo doy Ahorita se lo doy Ahorita lo voy a dar Pero antes de pasar ese versículo Quiero darles pruebas bíblicas De como Ad Significa Primo Y no necesariamente Hermano ¿Quieren ver la prueba bíblica? Vamos a ver Antes de ir a Juan Porque me adelanté un poquito Vamos a ir A Génesis El primero que busque Génesis 12.5 Génesis 12.5 ¿Quién lo tiene? Y el otro que tenga Génesis 13.8 Uno que busque Génesis 12.5 Y otro que busque Génesis 13.8 ¿Ok? Muy bien Ahora yo les voy a demostrar a ustedes La tesis lingüística De que A Significa Pariente Primo ¿Ok? Puede significar Sobrino Puede significar Una relación de familia Pero no necesariamente Pero no necesariamente Hermano ¿Quién quiere? Génesis 13.8 Levanten la mano Génesis 13.8 Aquí que está cerquita Léanla para nosotros ¿Ocho? ¿Ocho? Ok Evitemos la discordia entre nosotros De la sierra, de la sierra Y entre nosotros Y surgieron Disputas Entre los pastores de Abraham Y los de Lot ¿Aquí quienes son los personajes? Abraham Abraham Y Lot Los grandeos Y los pereceos Vivían entonces en aquella región Entonces Abraham Procurso a los Evitemos la discordia Entre los otros Y entre nosotros Nuestros pastores Porque somos hermanos Evitemos la discordia Porque somos Hermanos Abraham y Lot Eran Hermanos Aquí dicen que son hermanos Y usted me dice que son primos ¡Ah! Ahorita vamos a desentreglar esto Para yo probarle lingüísticamente mi tesis ¿Eh? Aquí está usando la única palabra que hay ¿Ah? Y lo describe como Hermano ¡Ah! Pero para que ustedes se den cuenta Que no necesariamente es hermano ¿Quién tiene la próxima lectura? Génesis 12, 5 Póngase de pie Por favor ¿De quién estábamos hablando? De Abraham Lot y Abraham Y decían No hagamos discordia Porque tú y yo somos De Abraham Vamos a ver esta otra lectura Abraham Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot Hijo de su hermano Con toda la fortuna que había reunido Y el personal que había adquirido en Sarai Y salieron para su justicia Palabra de Dios Palabra de Dios ¿Qué haces ahí? Palabra de Dios Palabra de Dios Ojita leíamos ¿Quieren qué? Y ahora que son Abraham y a Lot No Sobrino Vean caro Vean caro Invento de Padre Allen Vean esto Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot Hijo de su hermano Con toda la fortuna que había reunido ¿Hijo de quién? De su hermano Exactamente Era un pasaje A ese hermano En otro pasaje son Sobrino y tío Porque el pasaje segundo que habíamos leído Lo que quiere demostrar es que son Parientes No necesariamente hermanos Porque les he dado la prueba De que no son hermanos Son Tío Y son Invento de Padre Allen Son Palabra Y Dios ¿Me creen la tesis que le acabo de dar? Sí Entonces ¿Qué le van a decir a nuestros hermanos protestantes? Oh Es que hay un problema lingüístico Ar Vamos a practicar la palabra Una, dos y tres Ar Una, dos y tres Ar ¿Puede significar? 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 Ar ¿Verdad? Diecinueve veinticinco Tóngase de pie Léanlo para nosotros Ar ¡Puede significar? ¡Puede significar! 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 María María rooms vector ok vamos solo a su Rivar copa entonces estaba maría y estaba la hermana de su madre quiero que da isto porque dice La hermana de su madre ¿Cómo se llamaba la hermana de su madre? También se llamaba María ¿Qué se llamaba? María, esposa de Esposa de Cleofaz Muy bien ¿Y quién era la tercera? María 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 Demarca O María Un aplauso muy bien Un aplauso Esto es muy importante porque ahora lo voy a dar Desde el Nuevo Testamento, así como le di prueba Lingüística y en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Vamos a repasar los tres nombres Una, dos y tres María La madre de Jesús La segunda es María Hermana de La madre de María Esposa de Cleofaz Y la tercera es María ¿Cuántas Marías tenemos a los pies de Jesús? Tres El famoso dicho está como las tres Marías ¿No han escuchado? Nos dejaron como las tres Marías Ahí está el dicho de los demás Ahora Vamos a ver El mismo relato De la crucifixión En el Evangelio De Marcos Vamos a ver ¿Quién nos dice Marcos Que está ahí? ¿Quién tiene Marcos 1540? Marcos 1540 Marcos 1540 Marcos 1540 Levanten la mano Marcos 1540 Rápido Entre ellas María Magdalena María Madre de Santiago El Menor Y de José Y Salomé Cuando Jesús estaba En Galilea Ellos nos seguían Y nos servían Por ellos Estaban también Otras Más Que habían subido Con Jesús A Jerusalén Palabra de Dios Quédense de pie Por favor La misma escena Nos está hablando De las mismas Pernas Vamos a ver María Magdalena ¿Cómo llama Marcos A María La esposa De Cropaz? María María La esposa De Cropaz Es ¿La qué? La hermana De María Muy bien Y miren El otro detalle Que nos da ¿De quién es Madre? María Esposa de Cropaz Hermana de María ¿De quién? Miren 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 Y Vamos a quedar Con esto Y luego Vamos con nosotros ¿Ya van Entendiendo esto? ¿Ya ven Cómo nos Enreda? Palabra De Padre Palabra Palabra De Dios El Evangelio De Juan Nos dice Que hay Tres Marías A los pies De Jesús En la cruz Observando El Evangelio De Marco Nos dice Que hay Marías También Observando La cruz De Jesús Y coinciden Y coinciden Nada más Que nos da Un tanto más Esta esposa De Copaz También es Madre de Santiago Y José ¿Saben por qué Son Santiago Y José? Hijos de María Esposa de Copaz Y no hijos de María Como Nos decía el relato Por el orden Que nos dan Santiago Y José Es una diferencia Líblica Exacta El orden De la vida Entonces Nos damos cuenta Que en aquel versículo Estaba hablando De Ana Como Frío Porque aquí Son hijos De quién De la de Copaz Que es hermana De Pero otra cosa Ustedes creen Que un papá Y una mamá Le van a poner El mismo nombre A sus dos hijas ¿Cuántos de ustedes Le han puesto El mismo nombre A sus hijas? Nadie Eso es ilógico O tan como La mujer Que tuvo 25 hijos Y todos se llamaban Roberto ¿Saben ese chiste? Yo tengo 25 hijos Y todos se llaman Roberto Y cuando quieren Distinguirlo A lo llamar Por el apellido 25 papá Distinto Es como ¿Yo puedo entender eso? Es como ¿Yo puedo entender eso? Claro De vez en cuando Es que se escapa Que le ponen A sus hijos Roberto Y Roberto Luis Que son gemelos ¿Verdad? En caso de gemelos Lo he visto ¿Verdad? Y Bonamérica Ameritibón Pero eso es un caso Excepcional Por tanto Aquí Están hablando De María La madre de Jesús Y María La de Clufaz Usando la palabra A Por tanto ¿Son qué? ¡Primas! Son primas Por tanto Los hijos De María De Clufaz Santiago José ¿Son qué? De Jesús Hijos Hermanos Primos ¿Son qué? Parientes Son primas De Jesús Feliz Feliz Sanidad Y próspero Año nuevo Que Dios los bendiga ¡Gracias! Gracias Padre Alan Gracias por quedarse con nosotros No se olviden La semana que viene El final Donde nos va a dar Tres lecturas Primordiales Para que ustedes Se las sepan Y como buen católico Cuando te hablen De tu Madrecita María Tú puedas decir Con seguridad Que ella Fue virgen Y permaneció virgen Hasta el día De su subida al cielo Así que Gloria al Señor De Asunción Así que Queridos hermanos No se olviden Quedarse con nosotros Gracias compadre Gracias Reginita Gracias por Queridos hermanos Y ya saben Que los esperamos Mañana Mañana Seis y media Por este mismo canal ¿Verdad? Por este mismo canal Telemundo Canal 15 Canal 15 Todavía continuamos En YouTube compadre Todavía continuamos En YouTube Ahí sí le he prometido De realmente Se lo he hecho En YouTube Y en Facebook Y en Facebook Ahí está Llámanos A este amigo De nosotros En Facebook Para que así Puedes recibir los programas Todos los días También en Facebook compadre Claro Y gracias a todos Que hay personas Que así En las tiendas Nos encontramos Y nos dicen Que nos ven Muchas gracias Y pues sigan ahí Y llámenos Si tienen una idea O una pregunta Llamen por favor Bueno Gracias Gracias compita Y todo esto Queridos hermanos Lo hacemos Porque Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Todo el tiempo Y también es grande Que Diosito te bendiga Nos miramos mañana Seis y media Telemundo Conmigo Conmigo Aleluya 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 Señor les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo